Hola a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy. Vamos a hablaros hoy ya de la formación de la primera tormenta subtropical del océano atlántico de esta temporada de huracanes 2021, es la tormenta subtropical ANA. Aquí tenéis el vídeo de las tres últimas horas para que podáis ver en este caso cuál ha sido el desarrollo de estas tres últimas horas y cuando realmente ya por fin se ha estructurado de tal forma que ya se la puede considerar tormenta subtropical. Veis que la imagen del satélite realmente es muy buena, cuando es de noche evidentemente la resolución es menor pero en cuanto que amanece aquí podéis ver la resurrección, la resolución tan alta que nos proporciona en este caso Meteo Blue, una resolución realmente impresionante. Aquí veis que aquí están las Islas Bermudas donde yo estoy marcando ahora mismo con el cursor y evidentemente las Islas Bermudas son la población que puede sentir más el efecto de esta tormenta subtropical pero que principalmente lo que más tal vez van a sentir es el oleaje más que las lluvias o el viento puesto que como vais a ver a continuación no se espera que en las próximas horas descienda mucho más de lo que ahora mismo está de la latitud en la que se encuentra. Ahora mismo la tormenta subtropical ANA tiene unos vientos de 72 kilómetros por hora por eso ya es tormenta subtropical, no es simplemente de presión subtropical y al mismo tiempo tiene una presión de 1.006 hectopascales, se desplaza a una velocidad lenta de tres nudos hacia el sur, sur-suroeste o este-suroeste, pero no se espera que ya se mueva mucho más sino que se espera que se pare, se queda ahí unas cuantas horas y luego después empieza un recorrido hacia el norte en la que va a encontrar pues evidentemente un ambiente más hostil para su desarrollo e intensificación puesto que ahora mismo la temperatura del mar es donde está es de unos 22 grados, es decir que no es propicio para formación de ciclones tropicales pero sí para la formación de ciclones subtropicales pero a medida que suba hacia el norte evidentemente esta situación va a empeorar. Como estáis viendo paramos ya lo que tenemos aquí en Meteo Blue, bueno pues aquí tenéis la información del Centro Nacional de Huracanes y por otra parte pues simplemente poneros un poquito cuál es la trayectoria que como veis en ningún momento se espera que llegue a las Bermudas. El único aviso que se le da a las Bermudas en este caso puede ser por en este caso principalmente las olas, el oleaje que como veréis puede llegar hasta los 3-4 metros podría ser lo máximo que podrían llegar las olas a esa zona. Queríamos mostraros ahora más o menos de una forma mucho más detallada con los modelos que tenemos en este caso que son de seguimientos específicos de huracanes cuál va a ser lo que se espera de esta tormenta. Para eso nos vamos a ir a esta aplicación que tenemos que claramente nos va a ayudar mucho durante esta temporada de huracanes porque es muy muy fiable. Aquí tenéis las trayectorias que los modelos de huracanes le dan para esta tormenta subtropical. Como veis no va a bajar más de 35º Norte. Recordaros que por ejemplo las Islas Bermudas están más o menos aquí situadas en esta zona entre 32-33º de latitud y por lo tanto no se espera que llegue hasta esa zona. Si ponemos el mapa de intensidad veréis que tampoco se espera claramente que suba mucho más de los vientos que puedan llegar a más de 50 nudos. Las rachas máximas que se esperan serían de 50 nudos es decir de unos 90 kilómetros por hora 95 kilómetros por hora es lo máximo que se espera pero alejado evidentemente de la zona de las Bermudas. En cuanto a la presión veis que tampoco va a bajar mucho de presión se va a mantener entre 1000-1005 hectopascales luego por lo tanto nada indica que se va a intensificar. En cuanto a la lluvia vais a ver también ahora mismo cómo hay un grande un amplio verdad espacio en el que las lluvias podrían ser de una pulgada. En el caso de las Islas Bermudas no creemos que llegue ni siquiera a la pulgada es decir no creo que no creemos que llegue a los 25 litros de agua van a ser menos como vais a ver a continuación. Y luego por último en cuanto al viento máximo como veis tampoco se espera que pase de 50 nudos y al mismo tiempo como las Bermudas están situadas aquí más hacia el sur por lo tanto tampoco les va a afectar vientos excesivamente importantes. Luego por lo tanto vamos a analizar un poquito más ahora lo que tenemos simplemente ya en Windy para las Bermudas y lo que veis principalmente que nos indica Windy es el oleaje. El oleaje podría llegar a lo mejor a los 3 metros en algunas zonas por lo tanto es lo que hay que tener más en cuenta porque en otros aspectos no vemos realmente nada que pueda ser realmente preocupante. Veis aquí ahora mismo por ejemplo las cantidades de lluvia que se esperan para los próximos tres días según los diferentes modelos y todos indican claramente que en esta zona pues no se esperan tampoco excesivamente muchas lluvias. Así que por lo tanto esto era principalmente lo que queríamos deciros que ya tenemos la primera tormenta subtropical de esta temporada 2001 evidentemente se ha adelantado porque la temporada empieza el 1 de junio y hoy es 22 de mayo. Ah y eso sí deciros que he preparado un vídeo para esta noche muy interesante ya veréis porque ha habido una actualización de cuáles son las previsiones de la NOA para esta temporada de huracanes 2021 en el Atlántico y vais a ver que es muy interesante sobre todo hay un gráfico que a todos aquellos que os guste todo este tema de previsiones estadísticas ya veréis qué gráfico más interesante de los aciertos que tiene la NOA a la hora de acertar en sus previsiones y evidentemente los fracasos también. Así que espero que este vídeo os haya gustado y como siempre nos vemos en próximos vídeos.